Breves del espectáculo, Ángel Aguilar es admirada como cantante, pero también por su estilo para vestir. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar ha demostrado que el gusto por la moda lo lleva en la sangre, pues con su más reciente look causó sensación en redes sociales, pues se destaca por su glamour. La más pequeña de la dinastía Aguilar lució un outfit compuesto por un pantalón de cuero negro que resaltó su cintura y una ajustada blusa en tono beige de cuello alto. La cantante agregó brillo a su look con pulseras y collares, así como el cabello recogido con mucha elegancia. Ángel Aguilar compartió algunas fotos con este look en su cuenta de Instagram, donde le añadió un toque más sofisticado usando unas gafas de sol con cristal marrón, consiguiendo más de medio millón de me gusta y miles de comentarios de sus fans. Esta imagen de Ángel Aguilar se llevó los aplausos y suspiros de sus seguidores, quienes resaltaron lo bien que luce y algunos destacaron que este look que lleva la joven cantante se parece a uno que ha lucido la celebridad estadounidense Kim Kardashian. Recordemos que Kim Kardashian lució un look similar al de Ángel Aguilar en la semana de la moda de París, Francia, en marzo del año pasado. La estrella de reality show fue captada usándonos ajustados pantalones de piel café obscuros, una blusa ceñida al cuerpo de un tono más claro, un abrigo rojo y gafas de sol con cristal marrón. Definitivamente Ángel Aguilar se encuentra en el proceso de convertirse en toda una diva de la moda, y así lo dejan ver sus elecciones, pues la joven cantante le puso todo su estilo a este look con el que se diferenció y resaltó su belleza. No es la primera vez que la talentosa joven da muestras de su gran estilo y gusto por la moda. La cuenta de Instagram de la cantante reúne sus mejores momentos entre tardes familiares, viajes y presentaciones, pero además revela sus acertadas elecciones de vestuario en el día a día y para las sesiones fotográficas que realiza. Ángel Aguilar ha encontrado un estilo propio durante sus conciertos y las galas de premiación a las que asiste, ya que mediante sus atuendos muestra el orgullo por sus raíces mexicanas, usando llamativos vestidos con corte princesa y bordados del folclor mexicano. Pero el gusto por la moda de Ángela no se limita a las noches de gala y a las sesiones especiales, pues sus looks casuales también despiertan la admiración de su público. La cantante opta por toques elegantes en sus looks, lo cual combina muy bien con su juvenil corte de cabello. Y bien, ¿qué opinas de la forma de vestir casual de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Maribel Barrera, Ilsy Flores, GIO RP1, Luis Felipe Tineo Mucha, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!